Vamos a explicar esta nueva funcionalidad que la Universidad Católica de Valencia ha desarrollado para ti. Con unos sencillos pasos, vas a poder mandar a imprimir el documento que estés trabajando y sacar directamente esa impresión por cualquiera de las impresoras de la UCV. Para poder realizar esto, es necesario que estés conectado a una red de la UCV. Una vez conectados, abriremos cualquier navegador y escribiremos la siguiente dirección. Se nos abrirá una página que automáticamente detectará desde qué dispositivo estamos conectados, ofreciéndonos el instalador más adecuado. Hacemos clic en Descargar y obtendremos un instalador o aplicación para nuestro equipo. Comenzamos la instalación seleccionando el idioma, aceptamos las condiciones y cuando finalice, nos detectará las colas de impresión que tenemos disponibles para estar conectados a la universidad. Así de fácil. Nos aparecerá cuatro colas de impresión. Alumnos blanco y negro una cara, alumnos blanco y negro doble cara, alumnos color una cara y alumnos color doble cara. Dependiendo de la cola a la que mandemos nuestro documento, estaremos indicando de qué manera queremos que se imprima dicho documento. Seleccionamos las colas que nos queramos instalar y pulsamos Continuar. A continuación, se nos pide usuario y contraseña. Aquí deberemos escribir el usuario y contraseña con el que accedemos a los equipos de la UCV. Ojo, sin poner el arroba UCV.es detrás. Solamente hemos de especificar el usuario. Una vez validados correctamente, la aplicación nos ha instalado las colas de impresión seleccionadas. Desde este momento podemos mandar a imprimir cualquier documento por cualquiera de las colas. Tan solo necesitamos pasar nuestro carnet de la UCV por cualquier impresora de la universidad, o bien validarnos con usuario y contraseña. Veremos que en la impresora tenemos el documento que hemos enviado y tan solo nos queda imprimirlo.